Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de to' full La moto full de gasolina, pistas, dos climas llegan Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos ¡Suscríbete! La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si no da ni rabia yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Y no ando la cuenta los shows, mi barquín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota No ve, te fue No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele ni Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Parraquilla me da yo Música Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.